septiembre que descubre verdades nociva pena que impacta mi pecho granadas que lanzas y no sabes por estallar este horrible despecho soporto tus espaldas cerros y frialdades en planicie destemplado queriéndote a ti me marcho ni pienses que hay claves para descifrar lo oculto dentro de mí antorcha que lidia contra soplos y lluvias mi alma azulada sigue siendo tuya pero la estáis apagando con desdenes regresa soleas vas y vienes ya no sé si meloso apego me es fiel porque pluma en margen dejaré y por si pregunta si un lago formaré sosiega primavera que yo estaré bien